Bienvenidos y bienvenidos. Estamos en las instalaciones del INASIPI en México, el Instituto Nacional de Ciencias Penales. Este es uno de los lugares al que ha acudido el doctor Luigi Ferraglioli, uno de los juristas más importantes a nivel internacional, uno de los principales teóricos del garantismo jurídico, filósofo y jurista o filósofo del derecho, un hombre muy, muy reconocido. Ya ha estado en México en estos días, pues hay que decirlo, con auditorios llenos de jueces, de magistrados, de estudiosos, de especialistas que han seguido sus conferencias sobre diferentes temas. Y yo le agradezco mucho al doctor Ferraglioli que me permita conversar con usted para este programa. Bienvenido y gracias por estar aquí. Gracias, muchas gracias a usted. Pues, muchos temas podríamos preguntarle, por supuesto, pero déjeme retomar algo de lo que usted mismo planteó aquí, en este Instituto de Ciencias Penales, en la mañana que estamos conversando para este programa. Declarar la guerra al narcotráfico, declarar la guerra a la delincuencia organizada, fue el eje de una reflexión muy importante para usted. En México, por lo pronto, en el discurso oficial está la palabra guerra. ¿Y qué dice usted? Sí, esto yo creo que sea, no solamente en contradicción con la naturaleza misma del Estado de Derecho, que no conoce enemigos, sino solamente ciudadanos. Es, sobre todo, una abdicación del Estado a su propia naturaleza, que es la función de garantir la paz. El Estado ha nacido como instrumento de paz, es decir, el instrumento a través del cual se sale del Estado de naturaleza de guerra y se establece el Estado civil. Hablar de guerra es un debilitamiento del Estado, que es también muy ineficaz, controproduciente, porque la fuerza del derecho consiste, sobre todo, en su asimetría con la violencia. Es decir, que el derecho es tanto más eficaz, cuanto más es diferente de la violencia criminal. La respuesta del Estado es tanto más fuerte, capaz de deslegitimar, isolar socialmente, delegitimar moralmente, políticamente, tanto cuanto su respuesta a la violencia es con la civilidad del derecho, las garantías. La idea de la guerra del Estado contra sus ciudadanos significa elevar los criminales al nivel del Estado. Hablar de enemigos, el enemigo es al nivel mismo del otro enemigo. Significa abbasar el Estado al nivel del criminal o elevar los criminales al nivel del Estado. Solamente el derecho penal permite tratar, concebir a los criminales como delinquentes. Los críticos de la estrategia gubernamental que incluye la palabra guerra, para hablar de este combate a la violencia organizada, afirman que hay una intención de buscar legitimidad política con un discurso así. Sí, naturalmente esta es una utilización demagógica del problema, de una demagogía muy conjuntural, porque se basa sobre el miedo, la idea que la fuerza se puede fronterizar con la fuerza militar. Pero yo creo que también la experiencia concreta ha demostrado que la fuerza militar por su misma, explicada por ejemplo del ejército, en no de la policía, que la policía no debe usar la fuerza, debe usar la capacidad de investigación, investigación sobre las complicidades, ha fracasado. Yo creo que el número de los homicidios en estos dos años es aumentado de manera enorme, porque el ejército no es preparado a funciones de policía. Puede producir coches sanguinales, producir la lógica de la guerra, que es contraria a la lógica de la convivencia pacífica. El derecho penal es la antítesis de la guerra, y tiene la capacidad de pacificar, tanto cuanto utiliza las formas del derecho, el respeto de la persona, la garantía de los procesales por comprobar la verdad procesal. Esto es la fuerza del derecho. En otro caso, tenemos solamente el peligro de una regresión al estado de naturaleza, de una abdicación del estado a su razón de ser. En México, como usted sabe, llevamos varios años en donde se ha optado precisamente por lo que usted dice, que no debe optarse, que es la militarización en el combate al narcotráfico, con resultados no favorables si nos atenemos al número de muertos y todo lo que ya sabemos. Pero no solamente eso, también hay un tema que tiene que ver con la propia justicia. Cuando en un país como México, los crímenes cometidos por militares en contra de civiles se procesan en tribunales militares, algo no está funcionando. Incluso hay recientemente sentencias en contra del Estado mexicano por dos casos, el caso Radilla y el caso Campo Algodonero, donde le exigen al Estado mexicano que modifique ese asunto. ¿Qué piensa un jurista como usted cuando pasa aquí? Obviamente. La idea de un foro especial es el contraste con el principio de igualdad. Los funcionarios públicos, más que los otros, son submetidos a la ley. Es una contradicción, una povería muy fuerte, la idea de un privilegio y de una tendencial impunidad. Y yo creo que por frontalizar la criminalidad es necesario un sistema de garantía que incluye también garantías ordenamentales. Es decir, la independencia de los jueces, también de los públicos ministerios y también de la policía. Independencia del poder político. Estas son funciones de garantía. Y solamente poderes independientes pueden indagar las colusiones en forma de corrupción entre criminalidad organizada y poderes legales. Y puede ser también una función preventiva. Si independiente, la posibilidad de ser sometido a la ley, al proceso, tiene por su misma una eficacia preventiva contra la corrupción. Déjeme, doctor Ferriero, yo le voy a hacer una pausa y regresamos en esta conversación. Una otra cosa, debería decir, contra el narcotráfico. Dos cosas. Podemos hacerlo después del regreso de la pausa. El doctor Ferragioli, dos cosas decía. Dos cuestiones que tienen que hacer con los bienes ilícitos. Por una parte, las drogas y las armas. Yo creo que después de tantos años de fracasos de la legislación prohibicionista en materia de droga, debería ser claro que esta legislación ha tenido solamente el efecto de consignar al monopolio criminal el tráfico, el uso de la droga. El único efecto de esta política ha sido alimentar la gran criminalidad del narcotráfico y la pequeña criminalidad subalterna de los pobres que son reclutados por estas organizaciones. Los únicos beneficiarios de esta legislación son las grandes organizaciones criminales, cuya actividad, cuya expansión es conectada estrictamente a esta legislación totalmente nacional. Yo creo que se debería legalizar las drogas y sotraer al monopolio criminal el tema de las drogas, legalizar con controlo médico, naturalmente, con muchas cautelas. Sin embargo, yo creo que el fracaso de estos años debería ser, debería ser, debería ser, aclaro a todos que esta es una política totalmente nacional. Por lo contrario, las armas, las armas deberían ser prohibidas. Su producción, su comercio, su detención. La presencia de las armas en el territorio es siempre el signo de un no cumplido proceso de civilización. Se pasa del estado de naturaleza al estado civil con el desarmo de los ciudadanos. Y creo que la disponibilidad, el acceso a las armas, es la razón mejor de la gran criminalidad, de la pequeña, o de las guerras, naturalmente. Es significativo el confronto con la criminalidad en Italia, tenemos mafias, camorras, en Italia sobre 60 millones de personas cada año son 600 homicidios. También en Europa el rapuerto es de 1 a 100.000. En México, en Estados Unidos, en Brasil, en América, tienen un número de homicidios 10 veces mejor. ¿Esto por qué está la posibilidad de tener? Yo creo que la lucha a la criminalidad debería plantearse, sobre todo sobre estas misuras, que son misuras puramente racionales. Tengo la convicción que la única explicación de esta irracionalidad es los intereses de los fabricantes y de los traficantes.